El 11 de mayo de 1868 fue firmado el Tratado de Antímano, iniciativa que buscó poner fin al enfrentamiento de las fuerzas federalistas. En aquel entonces, el responsable de este acuerdo fue Manuel Bruzual, por Falcón, quien fue reconocido por esta iniciativa, así como el general Miguel Rojas, por Los Azules, quien fue elevado al grado de comandante en jefe de los ejércitos del occidente, centro y oriente del país. En aquel momento, José Tadeo Monagas desconoció este tratado y poco después, acrecentada las tropas por las que acaudillaba una revolución, entra victorioso a Caracas bajo las banderas azules. Posteriormente, Guillermo Tell Villegas presidió el nuevo gobierno y Monagas se quedó con la jefatura del ejército. Este Tratado de Paz, donde se reconoció la constitucionalidad del actual gobierno y con el ejército a su mando, se le uniría posteriormente para restituir la paz en Venezuela.